Como queda... Vamos a ver. José Luis, ¿por qué no empieza? Es que si no, nunca me voy a terminar de enterar. Explicándome los tres tipos de sistemas de ecuaciones que hay. Venga, va. Dime un número. El 3. Dime otro número. Pues yo invito a un sistema que tenga su solución, ¿vale? Vale, espera. 2X más I sería 2 por 3X más I. Espera, espera, espera. Está ahí, está ahí. Ahora, sí, sí. Y... 3X menos 2Y sería 3 por 3, 9. Menos 10, menos 1. Consciente. ¿Vale? Esas nueve ecuaciones, ¿no? Tú no lo sabes. Tú sabes esto. Entonces, este sistema, tú tienes que buscar para saber métodos. Ajá. Cuando te queda una I libre, o una X libre. Sí. Usa sustitución. Siempre, ¿no? Sí. ¿Qué es sustitución? Pues sustituye. Despeja la I. En este caso la I puede despejar la X si te viene menor. Ajá. Y me quedaría igual a 11 menos 2X. ¿Vale? Y la sustituye en la otra. Es decir, en la otra, donde pone 3X menos 2Y igual a menos 1. Sería 3X menos 2 por lo que vale I, que es 11 menos 2X. Lo que es copiando y... Me paro aquí. Lo que he hecho es. En la segunda ecuación, donde pone I, no pongo I, pongo lo que vale I. Vale. Y ese 3, ¿dónde te lo ha sacado? ¿Qué 3? El debajo. 3X. 3X. He cogido la segunda ecuación. Ah, vale. Y donde pone I, no pongo I, pongo lo que he despejado de I de la otra ecuación. Por eso se llama sustitución. Vale, vale. Pues tienes que coger de una y lo que queda lo sustituye en la otra. ¿Y qué consigue? Consigue una ecuación que tiene solo una X. Vale, vale, vale. Vale. Entonces de aquí saldría. 3X menos 22 más 4X igual a menos 1. ¿Vale? Vale. Y queda 3X más 4X, 7X. Y el menos 22 pasa sumando, 22 menos 1, 21. Y aquí sería 21 entre 7, que es esta. Ahí ya saca la X. ¿Cómo, cómo? ¿Puedes repetir ese paso? Cuatro. ¿Ese es lo que has dado? La ecuación del primer grado. Ya es que la ecuación del primer grado. Ya es que la ecuación del trío. 3X más 4X, 7X. Ah, vale. Y el menos 22 pasa sumando, 22 menos 1, 21. Vale. Y luego el 7 paso dividiendo y queda X igual a 21 entre 7, que es 3. Vale. Y una vez que tienes la X, te vienes aquí y ya puedes despejar la X, porque ya sabes lo que vale X. Y sería 11 menos 2 por X, que vale 3. 11 menos 6. ¿Vale? Este es fácil. ¿O no? Sí. Gracias. Gracias. Gracias.